Buenas noches. ¿Qué hay, Salvador? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Pues mira, aquí en Madrid estamos dos aprendices, que somos Lorenzo y yo, y en Lorenzo está un maestro, que es Salvador. Supongo que la mayoría de los oyentes le conocen, pero yo voy a hacer una síntesis, necesariamente, de datos biográficos, porque si me extiendo, pues ocupamos todo el programa. Salvador se ordenó sacerdote en 1953. Ha sido durante 30 años. Es jesuita, estudió Humanidades en Salamanca, Filosofía en Comillas, Teología en San Francisco, en California, Ascética en Canadá, en Quebec, y Psicología en Los Ángeles y en Nueva York. Ha ejercicio su apostolado, fundamentalmente, en América. Y bueno, contar lo que sucedió con sus tres primeros libros, yo creo que se define la valentía y la sinceridad de Salvador. Su primer libro, 40 casos de injusticia social, pues supuso que Batista lo echará de Cuba. Su siguiente libro, Mi Iglesia Duerme, pues significó su expulsión de los jesuitas. Y su tercer libro, Mitos religiosos en las sociedades humanas, pues le llevó a la cárcel en Venezuela. O sea que... Salvador, qué barbaridad. Y a partir de ahí, Salvador, poco a poco, se fue derivando hacia la parapsicología, hacia el fenómeno obli. No sé cuántos libros lleva Salvador, 20 tal vez, o... Algo más. Algo más. Que escribe mucho, escribe mal. No es cierto. Salvador escribe mucho y escribe bien. Y sobre todo es alguien que mantiene posturas muy firmes, muy claras. Y que en el fenómeno ovni, cuando los demás están especulando sobre si los ovnis dejan huellas en el suelo o las pantallas de radar los captan, pues Salvador está dando la vuelta a la esquina ya y está hablando de otra serie de fenómenos mucho más interesantes, como son las manipulaciones genéticas que llevan a cabo los extraterrestres, su connivencia con el ejército de Estados Unidos, utilizando, por ejemplo, Puerto Rico como una base de experimentación, y cosas así de tremendas. Qué barbaridad. Pero no fruto de la especulación, sino de los contactos y de las muchas fuentes de información que maneja Salvador. Él ha escrito... Obviamente el tema religioso está recogido en muchos de sus libros. Son desestabilizadores, y lo son porque cuenta verdades como puños, desmitifica muchas cosas. Uno de los últimos suyos es Defendámonos de los dioses, pero tiene, entre otros muchos libros, pues uno sobre las apariciones del escorial. Y yo el tema que plantearía aquí esta noche es precisamente de las apariciones marianas. Colorezo porque está resucitando el tema del Garabandal y haciendo una investigación retrospectiva y también de lo que sucede en la actualidad allí, y Salvador por razones obvias. Así que si queréis empezamos por el Garabandal. Y yo invitaría a los oyentes a que participen, que participen si quieren, y que muestren su indignación, si no están de acuerdo con lo que decimos, o nos cuenten su experiencia, si es que han tenido alguna. Pues si os parece, recordamos el teléfono. Saben que pueden marcar, deben marcar el prefijo 91, se llaman desde fuera de Madrid, les devolvemos la llamada para que no tenga coste, y los teléfonos son 538-63-44, o 538-63-45. Y quizá, Fernando, como tú decías, pues podríamos partar... Podríamos empezar con una pregunta suavecita, y para Salvador, que es nuestro invitado de lujo de esta noche. Sin despreciar a Lorenzo ni a mí mismo, que somos también muy aparentes. Siempre sois de lujo. Pero yo creo que además con Salvador Freixedo podemos hablar de tantas cosas que quizá podemos empezar esta noche y que esto sea el inicio de una buena amistad. Yo le haría una pregunta suavecita a Salvador, y además, como no conozco su opinión, no sé lo que va a decir. ¿Es la Virgen la que se aparece? No, yo se he dicho muchas veces que yo estoy seguro que la Virgen jamás se ha aparecido. He dicho alguna vez, se me ha escapado que si acaso, que es concederle mucho para que no se enfaden los maños, la Virgen allá en Zaragoza. ¿Por qué? Porque vivía todavía, y el fenómeno de la bilocación sí es, se da. Pero lo demás, toda esta diarrea de apariciones que tenemos ahora aquí en España y en todas partes, porque el fenómeno de las apariciones está de moda. Porque hay muchas apariciones que llegan a los medios de comunicación y que gozan de una fama más o menos efímera y algunos de fama duradera, pero es que hay decenas, tal vez centenares de lugares de apariciones marianas en este país que a lo mejor eso no pasa más allá de los dos o tres pueblos vecinos. Y son lugares donde se producen apariciones marianas con todos los fenómenos, toda la corte de fenómenos habituales como se produjeron en Lourdes, en Fátima y demás. Vamos a hablar de Garamandal, que se van a cumplir pronto los 35 años de la primera aparición, porque encaja en lo que es típico en las apariciones marianas. Es un grupo de niñas, en este caso eran cuatro, ven una figura alta que interpretan como el arcángel de San Gabriel o San Miguel. Al cabo de unos días ven a la Virgen y se empieza a generar en torno a ellas un movimiento de unas dimensiones tremendas. Como en tantas apariciones marianas, eran ellas las únicas que veían. Las apariciones caían en éxtasis aparatosos, que a veces duraban más de una hora y media, en las que según algunos testigos incluso se producían levitaciones. Hay un testimonio, pues no sé si es de... me parece que de un jesuita también, que bueno, tuvo la... él pasó la mano por debajo de una de ellas. ¿Cómo fue la historia? Pues la historia, como tú bien dices, yo pienso igual que Salvador, no creo que sea la Virgen la que se aparece, pero lo que sí está muy claro es que en torno a este fenómeno, sea cierto o fraudulento, se producen una serie de fenómenos paranormales que atestiguan que allí hay algo extraño. Por ejemplo, en torno a Garabandal, estas cuatro niñas, una de las cosas que les pasó en los primeros meses concretamente, creo recordar que fue el 27 de julio, sí, el 27 de julio, pues estaban las cuatro niñas como siempre reunidas en el lugar donde supuestamente se manifestaba la Virgen del Carmen y estaban en éxtasis, estaban tumbadas en el suelo, posturas totalmente rígidas y unas expresiones que radiaban felicidad. Teóricamente estaban viendo a la Virgen. Y en un momento dado, un joven sacerdote, Ramón Andreu, que dijo que la habían practicado, a estas jóvenes la habían pinchado, incluso les habían quemado, les habían golpeado y las jóvenes no mostraban ningún tipo de dolor. Incluso se les puso un potente foco sobre la cara y no mostraban ningún tipo de parpadeo ni la pupila se dilató. Por lo tanto, ahí había algo extraño, ahí había un fenómeno paranormal. Incluso lo que tú comentabas fue precisamente el jesuita, José Barzarsky, que en su momento dijo, un testimonio que recogió de una persona que parece ser que pasó la mano por debajo de Conchita, una de las jóvenes, y según dijo, no tocaba el suelo. Se quedó, imagínate, se quedó asustado. ¿Cuál es, Don Salvador, en tu experiencia, los fenómenos que acompañan una aparición, María? Me dejas decir una cosa sobre la grabanda. Yo viajé en uno de mis 106 atravesadas del Atlántico, pues vine de Nueva York aquí a Madrid, o iba de aquí a allá, no me acuerdo, con la madre de Conchita. Luego visité a Conchita en Nueva York porque se casó, curiosamente, con un... Conchita es una de las niñas videntes. Sí, la principal vidente. Y luego otra más, se fue para allá también y se casó con otro norteamericano. Y me dijo muchas cosas muy curiosas que a mí, detallitos pequeños que me interesan mucho desde otro punto de vista, completamente diferente. A propósito de lo que dijo ese joven aquí, no tengo el gusto de conocer, el Jesús Andréu murió, me parece, enseguida. Sí, efectivamente. Y es una otra cosa muy interesante. Y para que vean ustedes lo de Garabandal, a pesar de que es un pueblo, yo cuando estuve ya hace muchos años, perdido allá, no se podía ni llegar en coche, en Santander. Fíjense que yo recibí durante un tiempo, ahora ya no. Pero siguen publicándose una revista sobre Garabandal en Australia, mensual, y hay otra revista en la India sobre Garabandal y así se llama, Garabandal, en la India. Y sin embargo no están reconocidas por la iglesia oficial, esas apariciones, ¿no? Es que la iglesia, la jerarquía, se están poniendo por fin un poco sabias y se dan cuenta de que hay algo de, les huele a chamusquina, eso de que toda esta fenomenología milagrosa de apariciones de Virgen no es lo que parece ser, pero, oye, me han tardado dos mil años en darse cuenta porque... Porque, Salvador, ¿qué crees que es lo que sucede? Si no es una aparición mariana, ¿qué pasa ahí? Primero, hay que decir, a pesar de que da impresión de que no tomamos con seriedad los fenómenos paranormales, que, de los muchos fenómenos que estudia la paranormalogía o la parapsicología, los fenómenos paranormales, de los muchos que hay, uno de los más importantes y de los más profundos es el fenómeno de las apariciones, en la cual, pese a lo que digan los científicos, que todos lo saben, la megaciencia, ¿cierto? Que les pasa como a la zorra con las uvas, que como no pueden explicar una cosa tan rara como es eso, por ejemplo, que 70.000 personas o 100.000 vean al sol que da vueltas, que en realidad no es el sol, pero bueno, todas vean un milagro en el cielo, que no es fácil de fingir. Como no lo pueden explicar, pues dicen como las zorras tan verdes, es decir, eso es una estupidez y no quieren hablar mal de eso. Y lo mismo, tampoco estoy de acuerdo con los periodistas que todos lo ven con un montaje, montaje, no hay montaje, ahí hay algo tremendamente interesante. Es un fenómeno de las apariciones, es un fenómeno trascendente, es decir, que nos saca de nuestro continuo un espacio-tiempo y es, por decirlo así, una ventana que se nos abre hacia otras realidades, hacia otros niveles de existencia de los cuales nuestra física no sabe nada y nos asomamos a eso y quedamos atontados y por eso no hay explicación. Ahora, si quieres que yo te diga qué es lo que, a donde yo he llegado, pues yo le he dado muchas vueltas a eso y me importa un pepino lo que digan de mí o lo que digan otros, yo digo lo que yo pienso y esto en cierta manera no solo lo he estudiado, lo he vivido y lo he padecido, ¿entiendes? Lo he padecido en mis carnes. Para mí, las apariciones marianas no son más que una manifestación de otras inteligencias extrahumanas. Que la humanidad, pues por amor propio y por, precisamente por el trabajo de estas inteligencias, ¿verdad?, que nos manipulan como les da la gana, pues nos ha hecho creer que nosotros somos, como nos dicen las religiones, por lo menos el cristianismo, la Biblia, somos los reyes de la creación. Yo siempre digo, si realmente Dios lo mejor que ha hecho es al hombre que se retire como creador, que se haga la jaraquini. ¿Por qué? Porque este mundo es un corral de vacas, a pesar de que somos tan inteligentes. Hay otras inteligencias, no solo en el cosmos, aquí en la Tierra, y en las apariciones, eso es que es, pues algunas de ellas menos evolucionadas, o por jugar, o por lo que sea, porque se nos escapan sus intenciones, se manifiestan y aparecen, y en este caso, entre nosotros se disfrazan de la Virgen María o de la Arcángel San Miguel, pero sepan ustedes que el fenómeno de las apariciones se da en todas las religiones, en todas, absolutamente, y se da fuera del contexto religioso. Aparecer seres, incluso animales, que no son de este mundo, vamos, eso no hay más que leer un poco, y estos días, sobre todo, parece que en estos años se está incrementando. Lo hay en todas partes. Ahora, precisamente, y Fernando sabe muy bien, la revista Enigma se acaba de publicar un artículo que publicó precisamente mi mujer, que es la que sabe más de Puerto Rico, sobre un animal que está manifestándose allí y que no es de este mundo porque hace cosas rarísimas y no crean que es un decir, no, hay dos senadores que han presentado ya una especie de proyecto de ley para estudiar y hay alcaldes que se han puesto ellos al frente de un grupo de gente para ver cómo consiguen atrapar a este animal, cosa que no conseguirán nunca, ¿verdad? Porque estamos ante seres que se manifiestan en este caso de esta manera tan rara, animalescamente, que son más inteligentes que nosotros y que no podemos entender bien. Las apariciones no son más que un tipo de manifestaciones de esto, pero que no es la Virgen, no es la Virgen. Sí, Lorenzo, querías decir algo. me gustaría traer la colación de la que Salvador ha mencionado la muerte de Luis André o el hermano del otro sacerdote. Sí. El caso es que fue una cosa muy mencionada en su momento porque por el modo en cómo murió esta persona. Bueno, esta persona fue a Garabandal, estuvo con las niñas y al volver en el viaje, en el trayecto de Santander a Torre de la Vega, pues parece ser que esta persona empezó a comentar que la Virgen le había hecho un gran regalo. Había visto por fin que lo que decían las niñas era algo cierto. El hombre irradiaba felicidad. Fue decir esto, murió. Se quedó en el sitio. Entonces, ahí es cuando ya la gente empieza a ver en el foco Garabandal, por así decirlo, empiezan a ver la posible aparición del maligno, de Satanás, del diablo. Incluso el padre José Barzarsky defendía que aquello era una aparición satánica, poco menos. Y se empiezan a suceder las muertes. Luego también cuando el joven obispo de Santander también, el monseñor Puchol, muere diciendo, ay Dios mío, ¿qué me pasa? Ay Dios mío, ¿qué me pasa? Pues ya venga allí la guerra del maligno. Y otros llegan a ver también, los más fanáticos llegan a ver, pues nada, que es la reprimenda de la iglesia o del cielo por decir que aquello es falso. Barsarsky tiene un libro sobre la... sobre... su tesis es que Garamandal es todo demoníaco, pero eso es... ven, fanatismo del falta de información e ignorancia. Jorge nos llama desde Villarreal, tenemos una llamada, una posible pregunta, vamos a introducirla inmediatamente. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, bien, trabajando y escuchándonos muy atentamente. Gracias, Jorge, adelante con la pregunta que quieras hacer. Pues mira, yo es que quería ampliarme un poco más el tema, lo estoy escuchando hablar y me planteo lo siguiente, realmente hay formas de comunicar estos temas de cuando son serios a cuando no, porque por ejemplo, yo ahora ha quedado en mis manos un libro que se llama El libro tibetano de los muertos y sinceramente estoy alucinando mucho con los cosmonautas del interior, del exterior y estas cosas y realmente me pregunto si la información que nos llega al común de los mortales está bien intencionada porque también en todos estos temas hay bastante fraude. ¿Qué opináis vosotros al respecto? Gracias, Jorge, porque yo creo que es una preocupación muy general la que planteas aquí esta noche. Bueno, en torno a las apariciones marianas, que es el tema de hoy, que se podría generalizar a otros muchos temas, inevitablemente se produce una manipulación de todo tipo. La primera, pues la que ejerce o la que ejerció en su momento las autoridades locales, la iglesia local y luego después la iglesia general. Luego lo comercial que también se establece ahí. Luego los grupos que cuentan con dinero, estamos hablando de temas que mueven miles de millones de pesetas, como sucedió en el Palmar de Troya, como está sucediendo en el Escolial ahora. En el Escolial es espectacular. Sí, sí. Entonces son temas que promueven con facilidad por un lado los sentimientos y por otro lado la manipulación y la especulación. Pero la primera tal vez, pues Salvador decía que este tipo de entidades se presentan tomando la apariencia o el papel de la Virgen o de alguna figura del panteón religioso. Ni siquiera es siempre así. Si uno se coge y lee detenidamente cómo se produce la génesis de las apariciones de Fátima es que aquello no era la Virgen inicialmente. Es una interpretación que se hace de la visión que tuvieron aquellos pastorcillos. Es una interpretación que se hace por parte del pueblo. Ellos hablan de una señora que medía unos 50 centímetros de altura con una especie de bata guateada ese es el aspecto y con una bola luminosa en la mano con un aspecto que encaja perfectamente en la iconografía que rodea al fenómeno ovni. Después eso se transforma en la Virgen. Hay un caso ahora reciente un grupo una secta que se está extendiendo ya está aquí en Europa también que se inicia en Brasil que es la del Santo Daime que está basada en el consumo colectivo de la ayahuasca y otras cosas a Ireneo al primero un bracero que tiene la primera aparición bajo el efecto de la ayahuasca él habla de la reina de la floresta ahora ya se ha transformado en la Virgen de la Concepción es decir hay una impregnación y una manipulación muchas veces añadida y es como marcarles el camino a estas entidades que lo ven muy trillado y muy fácil y que en el fondo a mí me da la impresión el Salvador decía que no sabemos por qué hacen estas cosas yo tampoco lo sé pero lo que parece clara su intención es de aglutinar grandes cantidades de gente no sé con qué finalidad y convocar una tormenta de sentimientos lo escalofriante no es lo que sucede ahí a nivel paranormal o a nivel espectacular lo escalofriante es la tensión que se palpa en el ambiente el fanatismo que llega yo he estado en muchos de estos lugares y rodando en el Palmar de Troya y en otros sitios y es que no te atreves a pestañear porque la sensación es que todo ese fanatismo en cuanto hagas un gesto de escepticismo o de crítica se va a colocar contra ti y te van a lapidar o te van a comer vivo cualquier cosa es posible esa convocatoria de sentimientos y Salvador habla muchas veces de ello en sus libros esta gente este tipo de entidades parece que que gozan con el sentimiento con la angustia o con los sentimientos fuertes de los humanos sería la una de las interpretaciones posibles para ese tipo de manifestaciones ¿qué te ha parecido Salvador? la exposición tuya brillante ah bueno no pero es verdad y por ejemplo que han degenerado como decía Fernando hace poco ustedes saben que el rocío y que me perdonen los rocieros era la rocina primero claro la burra llegar ahora a nuestra señora del rocío con todo el folclore bárbaro que se ha montado allí pues ha habido un largo camino de modo que que si ahí todo esto tiene un trasfondo tremendo la iglesia ha caído en la cuenta por fin de que no es así hay hoy día muchas de estas apariciones que no rozan son totalmente ridículas algunas de las cosas que dicen y los que conocemos un poco y esto lo apuntaba ahora Fernando el fenómeno ovni vamos es que hay un cruce de cables tan enorme que algunos como no admiten el fenómeno ovni bien Dios los bendiga y que sigan sin admitirlo pero los que lo conocemos a fondo nos quedamos pasmados de como la virgen se presenta muchas veces en unos vehículos que pueden ser descritos perfectamente como ovnis por la forma que tienen etcétera etcétera y lo dicen los videntes y viceversa los tripulantes de los ovnis nos dan muchas veces mensajes religiosos pero muchas veces algunos dicen claramente así y dicen lo mismo que vemos en algunos de los videntes haced que venga mucha gente que se junten aquí ¿por qué? porque ellos quieren eso nos lo han dicho allá y lo sabemos por otros lados que viven a veces de nuestros sentimientos porque muchos de ellos no tienen no tienen sentimientos y gozan cuando la gente está excitada y cuando hay una gran multitud fanatizada esperando el milagro entonces se produce algo un tipo de llámale como lo que quieras ¿verdad? pero es algo real físico aunque sea invisible y ellos lo captan como nosotros cantamos por ejemplo las ondas hercianas que andan ahora por el aire se captan si tienes el aparatito llamado radio las captas y ahí están y yo digo siempre esta habitación está en este momento lleno de todas las voces de todos los locutores de España aquí en esta habitación están vibrando todas Antonio nos llama desde Jerez ¿cómo estás Antonio? bienvenido buenas noches por ahora como digo siempre vivo bueno menos mal es un buen síntoma cuéntanos Antonio yo quiero hacer un comentario por aquí ¿no creen ustedes que que esto ya viene de muy antiguo o sea de yo también he estado he hecho un estudio sobre el libro de los muertos ¿no? de que hacía el otro compañero diciéndolo con él sí, el barro todo el libro de los muertos tibetanos sí hice un programita por ordenador y decodifiqué todo el sistema todavía tengo la copia por ahí y me salía un programa informático entero no me digas sí ya lo vi hace tres o cuatro años o lo dije por aquí en un docero madre mía ¿y eso? no lo sé me parece tremendamente interesante porque la la sospecha que uno tiene es que aparte del contenido formal en este tipo de textos hay otra información soterrada oculta que bueno que se descifra cuando uno dispone de los resortes para ello claro ¿y qué te salió? ¿cuáles fueron los resultados Antonio? de la decodificación a mí empecé con el código C en C ¿no? poniendo las puertas como open o sea después puse los pasos ¿no? por ejemplo el gran Dios yo que sé qué las palabras del principio ¿no? como input y ya me salió un programa que me pide código de numeración yo no no sé de informática pero aún suena eso como como algo insólito ¿no? ¿qué explicación qué explicación le das tú a eso? no sé es que me pide coordenadas o sea me pide el número de coordenadas una vez terminada el programa pero no sé qué tipo de coordenadas son pues la verdad es que creo que no te podemos dar respuesta no sé qué piensa el Salvador no yo pienso que yo sé de otro también que está descodificando la Biblia y uno proyecta para afuera lo que tiene dentro y sí como uno se ponga a buscarle las entrañas a cualquier cosa encuentra inmediatamente sentidos totalmente misteriosos que en parte se lo fabrica a uno y en parte se lo meten a uno en la cabeza pero eso es un camino muy fácil para volverse loco créeme yo le tengo terror a todas esas cosas claro porque aquí también hay quizá una necesidad Salvador de trascendencia la gente tiene que buscar significados a los fenómenos le pueden llamar la virgen otro tipo de cosas no sé si eso importa mucho tendríamos que encontrar un camino darle un sentido a todo ese tipo de manifestaciones y de misterios o por una parte vosotros pensáis que queréis abrir ventanas y quizá a través de las religiones se pretende encerrar se pretende todo lo contrario bueno mi pensamiento es que las religiones la han hecho consideradas globalmente le han hecho a la sociedad a la humanidad a la raza humana mucho más daño del bien que le han hecho y se puede mostrar con la historia en la mano todas las religiones empiezan hablando de amor verdad para atraer porque si hablaran de odio nadie seguiría atrás de ellas pero acaban acaban incluso en la nuestra en el cristianismo es una religión y que me perdonen los creyentes que está chorreando sangre por todas partes lo que pasa es que la gente lo desconoce como yo lo desconocí por muchos años pero como se puede como se puede tener una historia en que hay cruzadas contra los turcos cruzadas contra los mismos cristianos contra los cátaros contra los valdenses matando en un día 20.000 cristianos que eran más cristianos que los que los que los atacaban porque los cátaros significa cazaros significa puro en griego y querían la pobreza del evangelio y los descuartizó un papa que tenía el nombre de inocente inocencio tercero que era un salvaje y repitió le repitió la dosis al poco tiempo una una religión que ha tenido también unas unas inquisiciones bestiales leanse ustedes al catolicísimo Menéndez y Pelayo verán como describe y lo describe además con con un regozo interno de que se defendía la gloria de Dios como se quemaba a los pobres herejes ¿por qué? porque vendían Biblias es decir la palabra de Dios en fin y vemos todo lo que han hecho las religiones en el mundo por eso yo creo que las religiones a la larga le han hecho mucho más daño a la humanidad es una para mí así lo veo yo y que me perdonen de nuevo los que no crean así es una estrategia terriblemente inteligente para tener a los hombres peleando y hace miles de años que estamos en esto Salvador Freixero de todas maneras tú lo has vivido todo en tus carnes porque te has metido siempre dentro de todas las historias porque has sido sacerdote ¿verdad? en fin lo has vivido muy de cerca y muy desde dentro para ti tiene que haber sido una serie de rupturas y de decepciones impresionantes a través de lo que es la razón y el estudio ¿verdad? para mí fue un shock terrible terrible cuando escribí en iglesia y se juntaron todos los obispos de Puerto Rico y me hicieron una especie de auto de fe allí que gracias a Dios como ya no hay no hay hogueras pues no me quemaron pero me dijeron que me fuera a abrir churros y me dieron me dieron un billete de 100 dólares y con eso me mandaron yo tuve el buen gusto de devolvérselo y me quedé pues pues con una mano antes y otra atrás ¿verdad? pero eso era lo de menos la cuestión es el shock interno que yo tenía cuando poco a poco fui cayendo en la cuenta de que mis 16 años de formación jesuítica se habían convertido en nada absolutamente y después cuando me he metido realmente a estudiar teología y a leer las chorradas que dice santo Tomás de Aquino que es el teólogo más grande y solo se lo puedo demostrar una el día que yo publique lo que tengo ahí cosas sacadas directamente de santo Tomás unas chorradas increíbles ¿verdad? si los ángeles tienen el mismo humor por la tarde que por la mañana y cosas por el estilo eso dice santo Tomás y cosas por el estilo entonces claro uno se le hundió todo y me costó mucho trabajo me costó mucho trabajo pero después lo asimilé y me he dado cuenta de que la vida es un misterio la vida es un sueño y que hay otras religiones sin ser yo budista ni hinduista cuando me acerqué a ellas vi que tenían puntos de vista más sabios que el nuestro tampoco creo en ninguna de ellas igual que cuando me metí a estudiar el espiritismo a fondo en Brasil viendo fantasmas tocándome los fantasmas etcétera por mucho que no lo crean los sapientísimos sabios pero tampoco me hice espiritista me di cuenta que era una manifestación más de algo que realmente no entendemos y aquí estoy yo con mi cabecita ¿verdad? juzgando estos fenómenos que son los que me interesan no me interesan ni las politiquerías ni las mentiras de Felipe González no me interesa nada de eso yo vivo tranquilamente uso mi cabeza y cuando tenga que irme al otro mundo iré con la cabeza levantada y lo que sea sonará porque nadie nadie sabe absolutamente nada del más allá nadie porque estas vírgenes y termino ya mienten dicen mentiras a todo lo que da dicen mentiras como las han dicho siempre porque los famosos profetas del antiguo testamento no pegaron una las profecías que dijeron lo que pasa es que los fanáticos creen que todo este cumplió no se ha cumplido nada de las cosas que decían aparte de que decían muchas cosas genéricas vamos a escuchar a Mariluz que nos llama desde Valencia ¿cómo estás Mariluz? buenas noches buenas noches vamos a ver este señor ha hablado muy bien es jesuita pero yo no estoy de acuerdo totalmente con él esto de que cuando investigas en una religión o investigas en la Biblia y te vas metiendo y es verdad que cada vez encuentras más más códigos pero eso de volverte loco depende porque si tú tienes una intuición muy fuerte y tienes bastante cultura puedes encontrar muchos significados y muchos códigos y no y no y no errar ni errar ni ni volverte loca sino es más es descubrir cosas increíbles por ejemplo yo he descubierto en el apocalipsis he descubierto quiénes son los países de las cartas ¿quiénes son qué? los países sí ¿qué ganas con eso? ¿cómo? ¿qué ganas con eso? pero bueno es que lo que ganas es que yo sé ahora mismo que todo lo que pasó hace 1900 años o dos mil y pico de años se está repitiendo ahora exactamente igual lo que pasa que a mayor escala y con más cantidad de peligros porque hay energía atómica entonces no es que sabes es que se va a cumplir todo no es que no es un problema de saber sino que están las cosas en unas condiciones físicas y psíquicas y espirituales en este momento que que la propia necesidad hace que se puedan manifestar energías como por ejemplo lo que están diciendo de las apariciones marianas ustedes no creen en las apariciones marianas yo por ejemplo sí que creo y creo que España es uno de los países más protegidos por muchas cosas porque por ejemplo está el merillano cero aquí el merillano cero es donde más luz hay y de alguna forma pues toda la historia que hemos tenido nosotros aquí pues no es normal que hayamos hecho esta esplendor de historia repartiendo cristianismo y enseñándolo por todo el mundo y sobre todo por occidente porque la vida viene o sea la luz va de oriente a occidente bueno pues es un punto de vista por supuesto muchísimas gracias gracias marianas gracias lo que habría que plantearse es que si realmente es una labor loable la de haber repartido esta religión por otros países o ha sido un flaco favor el que se les ha hecho a los a los habitantes de aquellas tierras eso habría que discutirlo pero bueno yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar vamos a ver si nos da tiempo a recibir a Rafael de Burgos por no dejarle ahí colgado Rafael buenas noches muy breve si puede ser Rafael buenas noches mira muy rápido yo es que he oído antes que decía también que si eran sangrientos y todo esto pero yo creo que eso son cosas de los tiempos que antiguamente si se juntaba el señor de Cádiz que era cristiano con el señor de Badajoz que era musulmán y se juntaban los dos contra el señor de Granada pues eran cosas que pasaban la gente va evolucionando como antiguamente los sacrificios humanos antes de Colón pues son cosas que la gente no habla pero yo creo que todo va evolucionando no es cuestión de religión sino cuestión un poco de sentido común los tiempos cambian las cruzadas eran el 1200 y pico el 1000 y pico y la gente va evolucionando por supuesto que ya no hay cruzadas gracias gracias Rafael buenas noches bueno la verdad es que ahora ahora sigue habiendo sangre y además con el apoyo pero ahí tienes a los fundamentalistas y ahí tienes lo que está pasando lo que está pasando en Argeria y lo que está pasando en otros países donde está la religión pura y dura detrás no otra cosa por supuesto que eso se va moldando las circunstancias al cambio de los tiempos claro la verdad es que hemos planteado un tema con tantas ramificaciones que es imposible que tendremos que alargarlo otro día a mi me gustaría hablar de la religión y de los fundamentos y del porqué y todas esas cosas con Salvador pues me parece estupendo el tema a fondo no sé lo que opinaréis vosotros muy bien pues Salvador Freixedo si te prestas otra noche a estar con nosotros podemos proseguir con este tema ¿te parece? hombre si me dejáis hablar por teléfono desde mi montaña ¿verdad? porque yo tengo que andar 30 kilómetros por caminos de montaña y ahora me voy a encontrar de vuelta aunque no lo creáis jabalíes y a lo mejor algún lobo por ahí y a las 2 de la mañana no es una hora pero vamos yo con mucho gusto estas tertulias me gustan pero vamos a ver si lo podemos arreglar de modo que lo haga por teléfono tú te fastidias y haces los 30 kilómetros la próxima vez te lo pondremos más fácil Salvador te lo prometemos muchísimas gracias por haber estado aquí por haber hecho ese largo recorrido para estar con nosotros y nuestros oyentes gracias y gracias por esa valentía un abrazo muy fuerte Lorenzo Fernández gracias muy buenas noches hasta siempre bueno Fernando hasta el próximo jueves vamos a ver lo que nos cuenta un abrazo a Salvador y a Lorenzo y vamos a ver las cosas que son cosas terribles terribles seguro amén